el comisario y el piquile a la goma de mascar el tigui viejo y el rivo y el piquile a la goma de mascar el piquile y el piquile a la goma de mascar el piquile ya esta viendo el bronco el bronco para que sirve el bronco ya esta metia ya esta metia pas Ca el rivo No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder Joto que chivo hace, lo hacen chivo cuando tiene viejas, le gusta la verga Así se gana ¿Cómo va güey? Míralo ¿Estás transmitiendo en vivo? Sí El Beto, El Beto ¿Qué dices El Beto? Mándame un saludo Un saludo El Beto quedó Melendres viejo apagado del chavo El que no alega No sigue para nada Mánden estrella gente Del comisario No lo está viendo Míralo No lo está viendo Es ese ruido de la mañana por lo solo no fueron firmes de terreno un tontazo de tiro de cuarto bueno que tiene por reje arriba o que tiene loco que camarones para acá viejo vea No hombre, igual que traes esa peste para acá ¿Fuiste? Sí, 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 sí Unos 5.000 apenas para que pueda ¿Qué dice 5.000 al chicle? Y se me cayó a la verga ¿Qué dice 5.000 al chicle? ¿Qué dice 6.000 al chicle? ¿Qué dice 5.000 al chicle? Salte, salte. ¿Qué va a hacer, dice? ¿Qué afectona? ¿Saben que no valía este, no? ¡Sáquese los ganadores! ¿Guau, viejo su puta viejo, está dando una maldita. ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¿Qué? ¿Qué? Oye ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Haja ¿Por qué? ¡Pues! ¡Por! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está preguntando yo le diré para usted como camarones que onda aquí estamos aquí anda que anda pelón de mochi también Agárrala, Broco Hasta mañana, Broco Broco, sacale tu cuello ahorita Broco, sacale tu cuello ahorita Broco, sacale tu cuello ahorita Sacale, Broco Patinador viejo, chance le entra esto Broco, sacale tu cuello ahorita 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 ¡Adiós! ¡Mandé! ¡Están grabando! ¡Ya están grabando! Bueno, ¿qué le dice aquí? ¡Saludos, papá! ¡Están mirando el Beto! ¡El Beto es el Beto! ¡El Beto es el Beto! ¡Échale de madre! ¡Los vayos a ver con el Beto! ¡Aguas! 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 ¿Y los vayos a ver con el Beto? ¿Aguas? ¡Sí, sí, sí! ¡Un burrito! ¡Muchas! ¡Los vayos a ver! ¡Muchas! ¿Cómo te hablas de manejar el código Wilson? ¿Ya, primo? ¿Cuál es el código? ¿Muchas? ¡No, güey! pero le mando un saludo y salveto le mando un saludo para Ramon Nerea, dile que quita el chicle, dile güero a poco los pelos, si pregúntale ahí está, Ramon dice el compa camarones que si como te fue con el chicle a poco si, ni manzanilla, le coció al viejo, los pelados compa Ramon o que, dice mañana tenemos que ir a la inauguración en las calaveras que quieres ir para allá loco, todos modos sin hispanadas, que bien vas a hacer tú para allá, a ver, que quieras hacer para allá ya güey, ya güey, pero que, que hay unas calaveras, que dice, me mando son mentiras Ramon güey, ya sabemos que eres un caballón, no vales verga, pero eres un caballón es un tonto, así tiro el chico, pum vamos como el güero creo que yo, eres corriendo los ganchos y él no hay llanta, ya está llorado, mira como el güero pasa, eh ¡Dime! ¿Qué? Jajaja Jajaja ¿Dime? ¡Dime! 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 Pasto, Corral y Agua va a ver en que el gordo Mario Ramos que anda poniendo eso Pasto, Corral y Agua va a ver en que el gordo Fue para que vaya la raza El Beto dice el Bronco que apenas a Matorre le combina No, 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 no Mañana, no hay nada Allí en las Calaveras Vamos a jugar nosotros Es que antes de ir una cancha ahí pues Y estamos haciendo un gordo Ah, con el vato ¿Va a ir o no? A ver pues ¿Cuánto va, Wilson? ¿Cuánto va, Wilson? ¿Va a ir o no? ¿Cuánto va, Wilson? No puso nada Ramón, no, no puso nada, ya se va a dar un día, ya se va a dar un día, este juega es para la leche y caja esto, así que va a trabajar igual que el Bronco, se va a morir descansadito también. ¡Ah, Loro! ¡Ah, Loro! Así te van a decirme esto cuando te mueres, sigue descansando, como Bronco. ¡Sigue descansando! ¡Ah, Loro! 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 Quítate güey, mira, ya estoy cagándola nomás con el cerdo. Quítate güey, mira, ya estoy cagándola nomás con el cerdo. Quítate güey, mira, ya estoy cagándola nomás. Quítate güey, ya estoy cagándola nomás con el cerdo. Quítate güey, ya estoy cagándola nomás con el cerdo. Quítate güey, ya estoy cagándola nomás con el cerdo. 7-1 viejo va ganando el chicle a dormir sin sueño se acabó la cariada ganó el tigui viejo ya lo puedo borrar así wey